Hola chicos, en este vídeo les enseñaré cómo pueden ajustar la ayuda cruzada en FC24. Es muy sencillo y directo, y sólo te tomará unos segundos hacerlo. Bien, sin más dilación, empecemos. Antes que nada, por supuesto, lo que necesitas hacer aquí es cargar tu juego si aún no lo has hecho y luego deberías ver una ventana similar a la que estoy viendo en este momento. Y luego necesitas presionar en la parte superior izquierda, donde está el icono de engranaje. Luego irá Configuración, Primera opción, Configuración del juego, Segunda opción, Estar en la pestaña de juego y buscar la opción de asistencia cruzada. Aquí, debajo de los pases, debería estar la ayuda en los cruces y puedes configurarla como asistida, manual o semi. Hay tres opciones para eso, así que eso es básicamente todo. Entonces, si te ayudé, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, chao. Cuídate, chao.